Un vuelco de vehículo también que se produjo en horas de la madrugada, un vuelco parcial sobre la avenida Aviadores del Chaco, en la cercanía del Shopping del Sol. Venía de Luque con dirección a Asunción. Estamos hablando de una camioneta Kia Sporta, modelo 2016, relativamente nuevo el vehículo. Es más, el dueño, el propietario nos dijo que hace un mes nada más compró la camioneta. Allí en la cercanía hay una estación de servicios viniendo desde el Shopping del Sol como para uno dirigirse hacia el centro de Asunción. Sí, a la mano derecha. Sí, hay una estación de servicios. Entonces, de allí supuestamente salió otro vehículo, que aparentemente sería también un Kia, Kia color blanco, según manifiesta el conductor, que salió en forma repentina y él no tuvo otra opción más que rozar a este vehículo y fue y tumbó en forma parcial. Estaban entre tres. Felizmente, poco o nada, al menos a ellos le haya pasado nada, no sufrieron heridas graves y quedó en estas condiciones de la camioneta que estamos observando. Vamos a escuchar al propietario, al conductor Claudelino Mesa. Veníamos preferencial de Luque para ir hacia el centro. La señora entró al surtidor, según comentario de la gente que trabaja en el surtidor, salió de golpe, no se pudo hacer nada. Traté de frenar, quiso entrar, dobló acá para retornar y yo venía preferencial, no pudo hacer nada. Lo que sigue, frené y no hubo nada que hacer. Solamente que corrió. ¿Vos volcaste? Yo volqué y gracias a Dios estamos todos bien, sin nada que lamentar. Lastimosamente la señora corrió por omisión de auxilio, luego se le va a complicar eso. Era mejor que se quede para ver qué es lo que pasó. Se alimenta usted un poco o nada. ¿Cuántos de ustedes estaban en el vehículo? Entre tres estábamos en el vehículo. ¿Los tres prácticamente no sufrieron nada? Nada, gracias a Dios, estamos muy bien. ¿Golpecito nada más? La señora tratamos de atajarle, pero no se pudo hacer nada. Porque se fue y no teníamos como alcanzarle a la señora. ¿Qué tipo de vehículo por lo menos sabe? Según la gente del surtidor que vieron todo, dijo que era una Kia Sportas Blanco.